Durante el 2017 se han realizado o se han denunciado más de 66 mil hurto a teléfonos celulares y esto depende de una dinámica económica, política y social. Hoy un teléfono celular robado se vende entre 600 mil y 800 mil pesos en Colombia, pero las redes se han logrado articular entre diferentes ciudades de Latinoamérica, de forma que los celulares que se roban en Bogotá se venden en La Paz, se venden en Quito, se venden en Buenos Aires y viceversa. En estas redes ya la comercialización tiene una ventaja productiva de casi el 500%, porque el mismo celular que se vende aquí en 600 mil pesos, allá logra una ganancia de 4 millones 500 mil pesos en moneda colombiana. ¿Cómo se llega a este punto? Por la desarticulación y la venta de las partes que resultan siendo originales y el usuario final, el comprador, compra estos repuestos, siendo de la más alta calidad porque son de la misma casa matriz. La base de datos que nos permita tener inutilizable un teléfono que se reporta o se registra por el IMEI en el momento del robo. Hoy los operadores no tienen una base única y necesitamos no solo que sea en Colombia, sino que sea en todo el país. Segundo, los canales de denuncia no son tan fáciles, hay unas barreras todavía que cuestan para que la ciudadanía se acerque a denunciar. Lo tercero, cuando se denuncia solo se reporta la línea celular, no se reporta el modelo del teléfono y el IMEI, que es lo que deja realmente inservible el teléfono celular. Y lo último, no menos es despreciable, es que este negocio llega a mover solo en Colombia al día más de 20 millones de pesos por cada banda criminal, por cada red criminal. Esas son empresas organizadas a delinquir que tienen ya los sitios donde se comercializan, donde se distribuyen, donde se desarticulan y también los puntos focalizados donde pueden llegar a robar los teléfonos. El costo humano es que vemos que, por ejemplo, en el 66% de los casos de los zurdos que se presentan en puentes peatonales es por el teléfono celular y en la mayoría de veces existe una resistencia a la entrega. Esto también depende por el costo de los celulares. ¿Qué quiere decir? Colombia tiene uno de los índices más altos en teléfonos celulares en cuanto a su costo real. Esto hace que la persona no se desprenda fácilmente y no quiera entregar el teléfono, llegando a lesiones personales. En el 30% de los casos de los surtos a celulares se usa arma blanca y exige el arma de fuego. Esto genera agresión a la integridad, violencia y lamentablemente hasta homicidios. Gracias.